También, naturalmente, acompañó el elenco del ballet folclórico del Parque del Conocimiento con dos obras que son características de las presentaciones. Nos referimos a la Suite de la Tierra y también las Tierras Sin Males. Recordemos que Hagamos Danza ya convocó a más de 600 bailarines en lo que va del año y todavía queda una presentación de cierre prevista para las próximas semanas en el Teatro Lídico. Nos vamos hacia este punto del Parque del Conocimiento para revivir lo que fue el domingo pasado una nueva presentación de Hagamos Danza. Realmente poder traer a la Peñita Puda desde este grupo de adultos y a los niñitos de este espacio del Bicentenario del barrio Itimbéminí con este espacio soñadores, haciendo la construcción de las naturalidades de la danza folclórica como se construye en nuestra ciudad, realmente es maravilloso. Está muy bueno poder sostener también a los grupos que están construyendo desde los semilleros, desde los niños y también desde la contención al adulto mayor. Es muy importante que el Parque del Conocimiento pueda contener a todos los espacios que hacen danza, por eso este ciclo que lo hemos pensado junto a la doctora Claudia Gauto, Hagamos Danza. Hoy tratamos de traer un espectáculo de un ambiente natural en el que es una celebración, una fiesta en la que perdura y prevalece la danza folclórica como un símbolo del latir misionero. Trajimos diferentes danzas como hacer el chotis, el balseado, el chamamé. Subir a este escenario nuevamente con el grupo de adultos es algo hermoso porque la verdad que el grupo de adultos se pueda mostrar también, así como lo hace el ballet, y tener el apoyo del parque, de Luis, es algo muy gratificante. Es espectacular de primera, increíble, sí, tengo a mi mamá con 80 años, bailando ya hace como 30 años en la Peñita Púa, si no es más, bueno, y hoy le tocó el papel principal. La verdad que estoy muy orgulloso y la verdad por cómo se proyecta todo acá, el centro del conocimiento. Encantada de que los chicos tengan su lugar, se desarrollen, y bueno, son el futuro, y el ballet de la Peñita Púa es hermoso. Y hoy presentamos un popurrí de danzas populares. Presentamos gato, escondido, firmeza, todo lo que es, entra dentro del folclore vivo. Y tenemos niñitos de 3, de 4, de 5 años, de 8, de 10. Hubo en esta puesta una unión de estos talleres presentando todas las danzas y juegos tradicionales que vemos en nuestra vida, en nuestra familia, como por ejemplo, el baile de la escoba. Mira, te sintetizo con una cara. Así estaban, con los ojitos para arriba, impactados porque es todo nuevo para ellos. Y estaban re felices, la primera vez que pisamos como grupo un escenario tan importante y tan grande. Así que nosotras con Angie estamos felices, ya al borde del llanto. Es como que respiramos para no llorar, pero cuesta un poco porque es re emocionante poder vivir con tus alumnos esta experiencia. Fantástico. Como siempre, todo lo que es Hagamos Danza, un placer en cada una de sus presentaciones. Espectacular, inolvidable para mí y lo voy a llevar muy dentro de mi corazón. Todo lo que hicieron, a los organizadores, a los anfitriones, felicitaciones. Excelente, hermoso, emocionante el espectáculo. ¡Gracias!